Señores, y la Junta Central Electoral dejó sin efecto el cambio anormal de domicilio que habían realizado 5.800 portadores de cédulas de identidad. Dijo que comprobó que el objetivo de esos cambios era alterar el resultado de las elecciones en 16 municipios. El organismo también dijo que canceló 3.217 cédulas por duplicidad, así como falsedad de datos, suplantación, doble inscripción, fallecimiento y otras irregularidades.